¡Ban, bam, bam, bam! La chica es muy especial ¡Ban, bam, bam, bam! Otilia, otilia Estoy tranquila caminando en cosadera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa' delante Esta es mi niña caminando en cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, es una fiesta de cadera Siente mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres pistola Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siente mi cadera Siente ese mar, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila, caminando a prosaderas Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando a prosaderas Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante, va a saltante ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!